Derecha 6, dentro, 40 Izquierda 6, se cierra para 4, tarde 40 Derecha 3, se cierra Y en la izquierda Para izquierda 4, dentro, derecha 3, se cierra Izquierda 5 más 40, orquilla izquierda Derecha 3, larga, se cierra 40, derecha 6, por Roma, adentro 60, derecha 6, 40 Derecha 3, se cierra Para orquilla, abierta izquierda, larga Para derecha 4, orquilla izquierda, por tierra 100, por puerta estrecha, izquierda 40, derecha 3, se cierra Para izquierda 5 Izquierda 5 más 60, izquierda 6 Gran salto, loma, para Gran salto, loma Derecha 6, larga, se cierra 40, izquierda 3, se cierra 40, salto 40, para orquilla izquierda 60, derecha 5, dentro, ojo Izquierda 3, se cierra, no atajes Derecha 4, larga 40, izquierda 3, se cierra 40, izquierda 3, se cierra 40, gran salto Sobre pista, para Derecha 6, para Izquierda 6, por Roma Derecha 6, se cierra y se abre Para gran salto, loma 60, izquierda 4 Ojo, derecha 2, por puente estrecho Derecha 4 Ojo, izquierda 4 Para izquierda 3 Izquierda 6, para derecha 6, para Izquierda 6 A meta Ojo, derecha 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 Gracias por ver el video.